Vestida de azul van las flores, de rosas se tornan los cielos Está claro que estás en ellos, tú bendices nuestros amores Es tan hermoso vivir, es tan preciosa la vida Que no dejo de gritarle, gracias por darnos la vida Es una gran verdad lo que has creado, todos los seres humanos asombrados De ver todo lo que nos has dado, permitiéndonos nacer a tu lado Es tan hermoso vivir, es tan preciosa la vida Que no dejo de gritarle, gracias por darnos la vida Hoy me siento muy agradecido, por lo que haces por mí y por todos Has sido capaz de entregarte, teniendo el gran poder de salvarte Es tan hermoso vivir, es tan preciosa la vida Que no dejo de gritarle, gracias por darnos la vida No le voy a dar más vueltas, ahora estoy muy seguro En ti estoy completamente involucrado, enamorado de ti, mi Dios amado Es tan hermoso vivir, es tan preciosa la vida Que no dejo de gritarle, gracias por darnos la vida Que no dejo de gritarle, gracias por darnos la vida Que no dejo de gritarle, gracias por darnos la vida